Historia que no existe, historia por ayer, ¿por qué nadie resiste tus alas de vencer? La sal de las estrellas vivimos a partir, de tempras y de tempras, los tales al saldín, de toda la lucema, de nada por amor, los días que tú vuelvas, son todo lo que son. La sal de las heredas, la pata, mi madre, soy lucha, soy bien. Camperones. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!